Humano compatriota, ve dejando tu like en este videazo, ya sea con el dedo, con la nariz, con lo que sea compatriotas, deja tu pulgar arriba en este video porque te voy a hablar de algo que te incumbe, de hecho te incumbe tanto compas que vas a pensar en tus hijos, obviamente si, porque lo mas importante para los padres son sus hijos, aparte del fútbol, he visto, he visto que los papás, sus hijos se andan este, desgarrando ahí las pieles en las calles, este, haciendo cosas feas y el papá viendo fútbol en la tele, si o no compas, si o no, hablo con la verdad, yo vengo de barrio, yo vi eso compas, bueno, el asunto compas es que esto te incumbe, ya que tiene que ver con tus hijos, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra comandanta suprema, ya hoy en la mañanera te voy a poner las imágenes, nos contó su plan que tiene para construir un millón de viviendas para el pueblo joven, compatriotas, que es esto, Venezuela, recordemos que en Venezuela, los medios de comunicación no te lo dicen, este, pero en Venezuela, este glorioso país, este, Hugo Chávez cuando vivía, este, sacó un programa donde iba a construir, no un millón, creo que él iba a construir treinta millones de viviendas, o sea, una cosa bestial, y se está logrando, ahí la llevan en Venezuela, ah, compas, pues aquí en México, mi Claudia Sheinbaum volteó a ver lo que pasa en Venezuela y dijo, ok, quiero aplicar un Hugo Chávez, porque ese programa de vivienda fue de Hugo Chávez, donde regaló un chingo de viviendas a los venezolanos más pobres, ah, pues Claudia Sheinbaum hoy dijo que Simón, la gente joven mexicana, ustedes saben que los jovencitos, últimamente están muy descarriados, la gente joven, en lugar de ir pensando en su futuro, están comprando hinches funcos, están comprando hay membresías para videojuegos, están comprando ternurines, ¿por qué las nuevas generaciones no se preocupan en su hinche futuro, compas? ¿Saben por qué? Porque pasa lo que pasó en los noventa, con la generación de aquella época, compas, que los adolescentes, los jóvenes estaban desilusionados de todo, no tenían metas, no tenían ilusiones, por eso se refundían en sus mentes, en sus gustos, este, y actualmente, compas, estamos viendo eso en las sociedades, más en la mexicana, la gente joven no busca por superarse, ellos están contentos, pues, haciendo cualquier cosa que les haga feliz, cosa que es importante, la razón de la vida, pero compas, dejen de estar viviendo ahí en la casa de sus padres, por eso, compas, Claudia Sheinbaum sacó este programa, un millón de casas para los jóvenes en México que son pobres y se les complica tener casa, te voy a hablar de esto, esto es muy importante, compatriotas, ve dejando tu like, si tú tienes hijos, nietos, que tienen veintitantos años, pregúntales, oye, ¿ya viste el programa de Claudia? Yo que tú me registraba, porque compa, compa, ya sabes dónde vas a vivir, cuál va a ser tu patrimonio infeliz, tu pinche patrimonio, nada más es una consola de juegos y un paquete de condones, juventud, eso no es patrimonio. Compatriotas, te voy a hablar de esto, ve dejando tu like, les quiero pedir una disculpa, porque aún no me recupero, he estado enfermo, no he hecho en vivo en diez días, una disculpa, es que la gripa nomás no se me va, tengo una tos de perro, hambriado, moribundo, este, aún no se me quita, este, igual deja tu like, una disculpa, ayer no subí video porque andaba bien crudo, compatriotas, y porque fue domingo también, y los domingos se descansa. Deja tu like, suscríbete, comenta, muchas gracias a la gente que es miembra del canal, miembro, les mando un beso en el yo-yo. Este, recuerden pasarse a México inexplicable, que hay nuevos videos con nuevo formato. Compas, esto es importante, escuchemos a Claudia Sheinbaum y el programa de un millón de casas, tu hijo, dile a tu hijo, a tu nieto que se ponga a investigar, porque, este, le van a ganar su casita, y está muy bueno porque según eso la vas a comenzar a rentar, pero al mismo tiempo, o sea, casa que estás rentando va a ser tuya si quieres. O sea, compas, chulada, sigamos viendo. Deja tu like, comenta, suscríbete. ... el canal de suelo sostenible. Edna y el equipo nos van a platicar sobre el programa de vivienda. Son, como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además, un millón de viviendas, al menos. Te recuerdo que en México somos 130 millones de personas. Fíjense, 130 millones de personas. Este, ¿cuántas de 230 millones tienen la posibilidad de buscar una de estas casas? Pues es gente joven. ¿Cuánta gente joven de entre 20 y 30 años hay en México? ¿Qué te gustan? ¿Unos 30 millones? ¿20? Compas, o sea que de 30 personas, perdón, de 30 millones de jóvenes en México, un millón, un millón va a tener su casita, compas. Gracias a Claudia Sheinbaum. Eso es bueno. Sigamos viendo. Deja tu like. Un millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos, vivienda popular. Con un esquema de financiamiento. Ah, también está aquí Rocio Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas. Ahora lo vamos a explicar. Y por otro lado está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que nos va a platicar sobre la selección de los que se hizo en el Senado para saber quiénes o qué espacios, más que quiénes, qué espacios van a ser o fueron seleccionados para elegirse como jueces magistrados el próximo junio de dos mil veinticinco. Entonces vamos a empezar con Edna, Octavio, Rodrigo, Rocío, José Alfonso y luego Rosa Isela. Muy breves, por favor. Adelante. Compatriotas, según las críticas, según lo que veo, Claudia Sheinbaum está controlando las mañaneras. Según eso, mejor que AMLO. Según eso, las mañaneras están un poquito más organizadas con Claudia. Claudia es como que mejor moderadora. Son más ágiles. Entonces, recordemos que nuestro cabecita de Cebuya Cambray que tanto extrañamos, ¿no extrañas a López Obrador? A ver, en los siguientes segundos, acuérdate de López Obrador cagándose de risa en la mañanera. Acuérdate. ¿No lo extrañas? ¿No sentiste algo así como de que, ay, compatrio, extraño a mi Cottonhead? Pero bueno, eso es otro tema. Deja tu like, comenta. Claudia Sheinbaum está haciendo un excelente programa, un excelente trabajo con las mañaneras. Las hace más ágil que el Cottonhead. Maravilloso. Sigamos viendo. Deja tu like, comenta, despierta ahí a tu pinche balagardo de hijo, nieto, que se la pasa jugando ahí videojuegos y chaqueteándosela viendo a Carelli Ruiz. Ya basta. Dile que mensaje a mi Claudia Sheinbaum y que le aparte una casita. Demonios. Deja tu like, suscríbete. Sigamos viendo. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Con el gran gusto de presentar uno de los programas prioritarios del gobierno de México. Atención con esto, es uno de los programas prioritarios. Construir un millón de casas para la gente joven, compa, que no se esté quejando ahí, pobre gente joven, que ya se quiere salir de la casa de sus papás. Pero no puede porque las pinche rentas están bien caras, nada más con precios de pinche white-seekan. En Ciudad de México todos los precios de rentas te cobran como si fueras gringo o white-seekan. Y es por eso que a la gente de clases bajas mexicanas se les complica tanto adquirir una vivienda, una casa, compas. Porque no es como en otros tiempos. En otros tiempos tu abuelito te cumplía 16 años y ya tenía una pinche parcela y 8 bastardos. Y en estos tiempos uno tiene 40 años, no tiene ni un pinche metro cuadrado para poner tunas y nada, compas. Es la verdad. Sigamos viendo. Deja tu like. Comenta. Suscríbete. Por humor Prieto. Encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Pues este programa ya tenemos en el proceso de elaboración un buen rato con los lineamientos que nos ha dado la presidenta. ¿En qué consiste? Partimos primero de un diagnóstico que se ha realizado ya desde hace varios años por parte de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Si recuerdan en alguna de las sesiones anteriores, hablamos de que durante el periodo pasado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se logró abatir el rezago habitacional en 1.5 millones. Actualmente con este gran avance, la situación actual es esta 8.9 millones de vivienda en situación de rezago habitacional, que se refiere básicamente a las condiciones de los materiales, de los servicios con los que cuenta la vivienda y así se cataloga. ¿Cuáles son los municipios donde hay mayor rezago habitacional? Los pueden ver de este lado derecho, Tijuana, Mexicali, Juárez, Ensenada, Acapulco, Centro, en Tabasco, Tapachula, Iztapalapa, Cárdenas, y Guimanguillo también en Tabasco. Tiene que ver también con condiciones de riesgo. Y por otro lado, tenemos lo que se denomina las necesidades de vivienda por crecimiento de la población y se refiere a que para 2025 2.8 millones de viviendas se requieren por este crecimiento poblacional y para 2030 será 6.6 millones de viviendas nuevas. Entonces, sobre esta base, les pido observar el plano. ¿Dónde están entonces estas necesidades? Pues justamente en la zona sur sureste y hacia el norte es donde se encuentran las mayores necesidades y condiciones de rezago. En la que sigue, entonces, es la propuesta que corresponde justamente a la atención que vimos en el plano anterior y es un millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y en este millón de viviendas, pues atender prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población, en general en las condiciones en que se requieran. A ver, a ver, ahí dijeron que Simón es para los jóvenes, pero si no llegan jóvenes, para cualquiera que lo requiera. Ahí lo están diciendo, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo remarco? Para que tu nieto, hijo ahí, pues se apure. Porque si no, tu gandalla le va a ganar esta oportunidad. Según eso es por regiones, compa. Ustedes saben que en el sur del país es donde hay más pobreza, compatriotas. Y es por eso que ahí se necesitan esas casas. Sigamos viendo, deja tu like, comenta. Además del millón de viviendas nuevas, tenemos 450 mil mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Con todo esto y a través de lo que vamos a explicar más adelante, se calcula una inversión superior a los 600 mil millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas, como lo acaba de mencionar la presidenta, con un millón de escrituras. ¿Cómo se distribuirán las viviendas nuevas? Aquí lo podemos ver. En la región sur, 350 mil viviendas nuevas. En la región centro, 239 mil 400. En la zona centro-norte, 228 mil 800. Y la región norte, 206 mil 800. A ver, mi región es la región centro-norte. Al parecer aquí, Jalisco, está en ese colorcito cafecito. 228 mil 800 viviendas para la zona centro-norte, donde está Jalisco. Así que pónganse las pilas. Van a construir más casas en la región sur, obviamente. Hay más necesidad, 325 mil. Pero igual hay más o menos, compa. Está bien este esparcidito. Sigamos viendo. Deja tu like. Ya basta ahí de vivir ahí con la suegra. Ya basta, compa. Brayatan. Bayron. Ya deja de vivir ahí con tu suegra en la azotea. Ahí en Pichitejabana y todo miado. Eso sí, pero con el videojuego. Ah, como he visto fotos de gente cuya casa, dices, güey, eso es casa. Este, pero en verdad de pobreza extrema, compa. Estamos hablando de casas con piso de, no de cemento, piso de tierra, loco. Este, el techo de lámina. Pero, güey, con la pinche consola de videojuegos ahí. La telecita arriba de un balde, pero la consola de videojuegos, compas. Hay prioridades, compa, antes del videojuego. Un pisito ahí, este, mínimo, compa. Pero bueno, yo vengo de ahí. Yo vengo de eso, compas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hablo? Porque yo vengo de eso, compas. Yo sé lo que les digo. Hay prioridades, gente, gente joven. Ya basta de vivir ahí en la azotea de tu suegra. Vete a buscar un patrimonio para tu familia y para tus hijos. Que ese hijo no va a sobrevivir nada más de los celulares que robas, compa. Chingado. Sigamos viendo. Deja tu like. Comenta. 800. Con ello se crearán más de 6 millones de empleos directos y más de 9 millones de empleos indirectos. Adicionalmente a todo. Eso me dice que los albañiles no les va a faltar trabajo en México. Con mi Claudia, che, 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 inbound. No les va a faltar trabajo a toda la comunidad albaliñezca de México. Que son fans de las mochilas de Barbie. ¿Quién sabe por qué? Pero los albañiles ven una mochila de Barbie y dicen, perfecta. Mandada a ser para mí. No se crean. Ya les he explicado esto de por qué los albañiles siempre traen mochilas de Barbie o de Cars o de videojuegos o de personajes de caricaturas. Es porque los albañiles regularmente nunca gastan dinero en ellos. Bueno, sí. Alcohol y weed. Pero me refiero a que cosas para ellos, como cosas materiales, una mochila, unos zapatos nuevos. Los albañiles el dinero lo usan para ciertas cosas y para su familia, para el alimento. Es por eso cuando el albañil necesita una mochila, pues no le pasa por la cabeza comprarse una mochila. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas más importantes en qué gastar. Por eso cuando necesita una mochila, no compró. Dice, pues, ¿qué me llevo? Y se agarra la mochila ahí rota de la hija, compas, que ya no usa. Y ahí es cuando agarra la mochila de Barbie, la mochila de Dragon Ball. Ahí está botana. A todos hemos visto eso. Un saludo a todos esos albañiles. Sigamos viendo. Deja tu like, comenta, pulgada arriba, checa que estés suscrito. Ayer se me suscribieron dos güeyes. Ayer se me suscribieron dos personas, compa. Gracias a Dios ninguna se me desuscribió. Sigamos viendo. Deja tu like. Con este planteamiento estarán las acciones de vivienda nueva de Foviste y seguramente de la Sociedad Hipotecaria Federal que falta incorporar a este programa. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las características que buscamos en este programa de vivienda nueva? Primero, la atención a la población más vulnerable de este país, la atención al rezago habitacional, la atención al incremento demográfico, la atención muy particular también en las zonas de riesgo. Hay muchas necesidades a lo largo y ancho del país de familias que requieren ser reubicadas por su condición de riesgo y también por el efecto de cambio climático que ya estamos enfrentando de manera importante. A la población indígena, a los municipios donde hay altos índices de inseguridad, mejorando el entorno, también se tiene un impacto positivo para ello. Y esta necesidad de vivienda que deriva de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, como son los trenes. Y para mejoramientos y ampliaciones en zonas de mayor marginalidad o marginación. También buscamos cumplir con los siete conceptos de la vivienda adecuada que señala Naciones Unidas, que tienen que ver con los siete componentes de ubicación adecuada, contar con servicios, tener una habitabilidad adecuada. Todo esto que ustedes ven aquí tiene que ver con este concepto del derecho a la vivienda que señala Naciones Unidas. Sin condiciones de riesgo, con servicios básicos, cercana a equipamiento, que no se vuelvan a construir conjuntos alejados de las ciudades y sin transporte. Por eso, cerca... Compatriotas, yo soy de esa generación. Yo cuando empecé a trabajar en empresas chafas, cuando tenía como 20 años, ya hace mucho de eso, hace 18 años, tengo 38. Pero cuando tenía 20 años, compa, yo trabajé en fábricas y escuchaba hablar a mis compañeros y hablaban de eso, de su casa de Infonavit. Y todos decían lo mismo. ¿Dónde te la dieron? Hasta la... O sea, las casas de Infonavit que... Ok, te daban el crédito, Pero la casita, compas, aparte de que la casa parecía de Minions, este, te la daban a las afueras de las ciudades, compa. Allá en el tercer cerro, todavía das vuelta y otro cerro y otros kilómetros. O sea, pinches fraccionamientos bien alejados de la civilización, compas. Aquí en Jalisco, ¿cómo vimos eso? Ahí donde mandó al faro Tlajomulco, compas. De hecho, creo que Luisito Comunica hizo un video sobre eso. Creo que lo llamó la ciudad zombie de México, algo así. Porque son edificios de casitas para muñecas abandonados, compa. Creo que ahí el cártel ahí... Creo que es el cementerio del cártel ahí, donde nadie dice... Compatriotas, hacia el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Yo recuerdo cuando trabajaba, de que mis compañeros decían eso de que... No, que ya voy a sacar mi casa. No, que sí, la voy a rentar para que se pague sola. Clásicas frases de la gente que saca su casa de Infonavit. Pero qué bueno, qué bueno que ya el gobierno se va a enfocar en esto. A ver, a ver, a ver. Hay que construir las casas cerquita de la ciudad, compas. No hasta la... Demonios, hasta la fregada. Sigamos viendo. Deja tu like, suscríbete, comenta. La de las vialidades primarias y secundarias, áreas verdes, espacios recreativos y acordes a este concepto también de Naciones Unidas de la adecuación cultural. Adelante, creo que ahí termina. Y para 2025, ya muy particular, ya muy avanzado el programa con todos los requerimientos y en coordinación con gobernadoras y gobernadores. También 165 mil viviendas nuevas, más 100 mil mejoramientos en la zona oriente de la zona metropolitana del Valle de México y 120 mil escrituras. Esta es la meta para 2025. Compatriotas, ¿qué opinas? Esto es muy bueno. Ahora, las casas tendrán buenas dimensiones, que sean varios metros cuadrados, compa, porque las pinches casas de Infonavit, te lavas, cagas y te lavas los dientes al mismo tiempo, güey. Te bañas, cagas, te lavas los dientes, acarizas al perro al mismo tiempo, compa. Así de chiquitas están, esperemos haya buena área, buenos metros cuadrados en estas casas que va a construir Claudia. Adelante, ya, adelante, por favor. Ahora presentaremos por parte del ingeniero Octavio Romero. Recordemos que el ingeniero Octavo estaba en Pemex. Claudia dijo, no me gustas en Pemex, vete a Infonavit. Y ahora, el que estaba en Pemex es el chido de Infonavit. No sé por qué hacen eso, pero bueno, imagino que es buen gerente. Sigamos viendo, deja tu like. Por su permiso, Presidenta. Saca el huachicol. Muy buenos días a todas y a todos. Si me permite. Gracias. Bueno, comenzaríamos comentándoles lo que tenemos proyectado en el Infonavit para el cierre de este año, que serían créditos a sus derechohabientes para adquisición de vivienda nueva, vivienda existente y compra de terreno. Queremos cerrar con 340 mil créditos, créditos para construcción de vivienda en terreno propio, 14 mil créditos, créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda, 224 mil. Y adicionalmente, y esto es bien importante, mejorar las condiciones tanto de los créditos vigentes como de cartera vencida. Eso es muy cierto, compas. Muchas veces los de Infonavit le quitan mucho al cheque, al sueldo, a la quincena de los trabajadores, compa. No sean tan agresivos, infames. Sigamos viendo. Cambiando los adeudos de salarios mínimos por mensualidades y tasas fijas. Esto es como pensamos cerrar el 2024. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en los seis años adicionalmente a las acciones actuales? Bueno, primero que nada, construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión en un primer saque de 288 mil millones de pesos. Compas, también Infonavit, también va a construir sus casas. Perdón. Compatriotas, eso es una excelente noticia. Por eso empecé este video diciéndote, dile a tus hijos, a tus nietos, ahí andan gastando su dinero en películas, en conciertos súper caros. Pinches festivales de música ya, el boleto te cuesta 5 mil pesos y dices, ¿qué? Este, juventud, ¿en qué gastan su dinero, demonios? Compatriotas, así el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Mucho, Claudia, mucho. Dale casa a toda la juventud para que no esté ahí de arrimada, demonios. Compatriotas, comparte este video. ¿Ya estás más informado? ¿A poco no? Adiós, gracias. Comparte este video, chécalo dos veces. Dale tu amor dejando pulgar arriba, comentando. Compártelo. Puedes compartir este video en tu canal, en tu feed de YouTube. Si eres YouTuber, puedes compartir este video para que le salga a tus suscriptores en su feed. Pon ahí abajo, compartir en tu feed. Y así, si eres colega YouTuber, ya es el paro. Compatriotas, muchas gracias. Recuerda pasar a México Inexplicable, que hay nuevos videos. Se va a poner suculento. Ahora sí, muchas gracias. Siempre a la izquierda, con el pueblo. Checa mis videos todos los días. Adiós. Adiós. Adiós.